Buenas y bienvenidos al canal. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha capturado la galaxia Carwell o rueda de carro, revelando nuevos detalles sobre la formación de estrellas y el agujero negro central de la galaxia. El poderío infrarrojo de Webb ha producido esta imagen detallada de Carwell y dos galaxias compañeras más pequeñas contra un telón de fondo de muchas otras galaxias. La galaxia está ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia en la constelación de Sculpor. La forma que tiene la galaxia es el resultado de una colisión a alta velocidad entre una galaxia espiral y una galaxia más pequeña que no se ve en esta imagen. Carwell Galaxy luce dos anillos, un anillo interior brillante y un anillo colorido circundante. El núcleo brillante contiene una enorme cantidad de polvo caliente y las áreas más brillantes son el hogar de gigantescos cúmulos de estrellas jóvenes. Por otro lado, el anillo exterior, que se ha expandido durante unos 440 millones de años, está dominado por la formación estelar y las supernovas. A medida que este anillo se expande, choca contra el gas circundante y desencadena la formación de estrellas. Esta imagen de Carwell y sus galaxias compañeras es una composición de la cámara de infrarrojo cercano NIRCAM y el instrumento de infrarrojo medio MIDI, que revela detalles que son difíciles de ver en las imágenes individuales solas. Si te ha gustado el vídeo dale al like y si quieres más noticias como esta, suscríbete al canal.